Verdaderamente va a decirnos ya real el por qué murió, pero sí, bueno, fue un acto natural, ¿no? Veamos. Se filtra el certificado de defunción de Juan Gabriel, emitido por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. En el documento legal se avala que el cantautor de 66 años falleció a consecuencia de arteriosclerosis, una enfermedad vascular. Este padecimiento en las arterias ocasiona que se bloqueen paulatinamente, lo cual disminuye el flujo de sangre hacia el corazón y finalmente terminó con su vida el pasado 28 de agosto mientras estaba en su residencia en Santa Mónica, California. También, el informe hecho público por el sitio TMZ especifica otras enfermedades que padecía y ocasionaron complicaciones en el desenlace del divo de Juárez, tales como hipertensión, diabetes mellitus y un historial de neumonía. Y salen a la luz estas imágenes, en las cuales el divo de Juárez ya presentaba síntomas de un preinfarto al bajar de los escenarios, con terribles dolores, después de haber entregado su mejor actuación. Recordar que hace dos años, Juan Gabriel tuvo que cancelar algunos conciertos, tras ser hospitalizado en Las Vegas, Nevada, por complicaciones de neumonía. Televisa Espectáculos, Adrián Bursaliz. Y además este historial médico queda marcado en Estados Unidos porque recordemos que cuando le dio la neumonía, que fue también sonadísima, y de hecho que también, pues, por ahí hizo una caramaya de que había salido una ambulancia y ni siquiera iba él, como hacen ahora con su carroza de Los Ángeles, que ni siquiera iban el resto o las cenizas de Juan Gabriel. Entonces, los restos, perdón. Entonces, bueno, pues, ahora aquí está este certificado, muerte natural, pues, estaba muy enfermo. Ay, pero es que bueno que no se pusieron a inventar como Michael Jackson tantas cosas que esperemos y no salgan. Pero bueno, pues, yo les tengo que contar esta tarde que medios internacionales dieron a conocer que el divo de Juárez murió en compañía de su amor actual. Es un chico de 25 años, originario de Sonora, y él mismo, a través de su red social, pues, subía fotografías con Juan Gabriel, compartiendo un poco todos esos momentos tan íntimos y sobre todo los lujos que se daba con él. En el diario Basta, el debate y Radio Fórmula de México, Juan Gabriel no estaba solo cuando murió en la casa que rentaba en Santa Mónica, California, y que lo acompañaba un jovencito de tan solo 25 años de edad llamado Isaac Martínez. Es precisamente este mismo jovencito que vemos aquí sentado en la parte de atrás de la camioneta, cuando las cámaras del Gordo y la Flaca grabaron por última vez a Juan Gabriel con vida, al terminar su último concierto en Los Ángeles y pretendía comer en un restaurante de comida tailandesa. Por lo que vemos en las páginas sociales de Isaac, no hay duda alguna que era un amigo muy cercano de Juanga y que en los últimos tiempos lo acompañaba de un lado para el otro. Originario de Hermosillo, Sonora, este jovencito conoció al cantante por medio de un peluquero de Juan Gabriel que los presentó en el año 2014 y, según comentan, se fue a vivir con el Divo en la casa que éste tenía en Cancún. Al parecer, muy pronto Isaac comenzó a extrañar su tierra natal y convenció al Divo para juntos mudarse a San Carlos, Sonora, en una hermosa propiedad frente al mar. Según comentan los más allegados a Juanga, él aceptó esta petición porque allí podría seguir componiéndole al amor. Isaac luce ser un chico alegre y algunos dicen que es contador y otros graduado de administrador de empresas y por lo que se ve, le gusta beber, disfruta mucho la música y hasta sabe tocar el acordeón. Lo cierto es que a partir de que comenzó esta amistad entre Juanga y el jovencito, este último comenzó a vivir toda una vida de sueños y placeres que jamás imaginó. Isaac comenzó a viajar por todo México y el extranjero y rápidamente llegaron regalos y más regalos dándose la gran vida de la que alardeaba constantemente en sus páginas sociales. El chico nos mostró varias fotos usando un bello anillo de esmeraldas, una espectacular camioneta blanca, otra camioneta roja, lujosos autos deportivos, motos todoterreno de cuatro ruedas y hasta una cama cubierta de pesos al más puro estilo del ostentoso boxeador Mayweather. No hay duda alguna de la íntima amistad que lo unía a Juan Gabriel y cómo lo estuvo acompañando en sus últimos conciertos porque así mostraba los boletos y hasta le servía de promoción para que sus seguidores fueran a ver al vivo en sus espectáculos por todo el país. Pero no solo eso, también estuvo presente en las grabaciones de algunos de los famosos duetos que hizo Juanga con otros artistas, a los que Isaac conoció y se fotografió innumerables veces para mostrarle a todos la buena vida que se estaba dando y cómo conocía a muchos famosos. Incluso en el dueto que Juan Gabriel grabó junto al potrillo Alejandro Fernández Isaac aparece tocando la trompeta, aunque realmente no sabemos si es músico o si Juanga lo puso para que el muchachito apareciera en un video que sin duda alguna pasará a la historia por los dos protagonistas que tiene. Por supuesto que estamos hablando de Juanga y Alejandro. Juntos viajaban por el mundo entero y el jovencito mostraba su pasaporte con sus visas a Estados Unidos y a la isla de Aruba, algo que lo impresionó realmente. El pasado 31 de diciembre el chico hizo un balance de su nueva vida asegurando que ganó mucho dinero, viajó por todo México y Estados Unidos, conoció a casi todos los artistas del momento, levantó parte de un negocio, compró su terreno y empezaría a hacer su casa. Según él, solo puede agradecerle a una sola persona por todos estos logros. Cuando Juan Gabriel murió el domingo 28 de agosto, Isaac desactivó sus redes sociales y desapareció de la vida pública. Según refleja el reporte Forense, Juan Gabriel se encontraba con dos personas al momento de su muerte. Uno era el manager del artista Gilberto Andrade y pudiera ser que la segunda persona presente fuera Isaac, como afirma el periódico Basta de México, y que fuera precisamente él quien hizo la llamada al 911. Y por eso es que la familia del cantante no quiere que este audio saliera a la luz. Bueno, creo que Juan Gabriel tenía todo el derecho de estar enamorado, si realmente este chico pues lo quería, como se ve en las fotografías, que realmente disfrutaba cada momento estar con el divo. Bien por Juan Gabriel, hay que recordar que todos necesitamos de repente de compañía, de amor, de diversión. Así que yo le pongo una paloma. Yo le pongo la paloma a la relación, por la felicidad, pero no a lo que él publicaba. Creo que era demasiado ostentoso, o sea, esa cama de billetes, o las camionetas, o el dinero. Este año gané mucho dinero. Digo, nos lo está dando a entender que se lo agradece a Juan Gabriel, y entonces aquí, fíjense cómo vienen las historias. Yo se lo dije, que a partir de hoy comenzaba todo. Entonces, a mí me van a dar a entender que todo lo que se dice de Iván, que dijo el supuesto doctor que durante los últimos seis años trató a Juan Gabriel, entonces es falso, porque según decía ese doctor, que lo trataba con un empleado y que le decía a Juan Gabriel, oye, necesito dinero, ¿para qué? Necesito ir de viaje, ¿a dónde vas y con quién? O sea, el hijo según esto le daba. Si no, no le hubiera podido comprar todo lo que le compro. Exacto. Pero también lo que podemos observar es que es una relación respetable por parte de Juan Gabriel, lo que decíamos, eso exactamente. En conclusión, no aceptamos, a lo mejor no nos gusta lo que él publicaba, pero si hizo feliz a Juan Gabriel más de un año, año y medio, él podía hacer con su dinero lo que fuese. ¿Quién detrás de la cámara, de los que nos están viendo en casita, no ha gastado su dinero en alcohol, en mujeres? Hace lo que quieran con su dinero, ¿no? Ustedes lo ganan y lo hacen. Sí, esto no lo tenemos que ver, madre. Y este anillo de esmeralda significa mucho, ¿eh? Es como amor, es como abundancia. Pero significa que cuando alguien te da una esmeralda es porque verdaderamente te quiere mucho, ¿eh? No es así cualquier regalito. Pero qué bueno que el divo se muere enamorado y no solitario. Y en su mejor momento. En conjunto. Oigan, ¿pero qué creen? En 1966, Juan Gabriel...